y hablamos de actividades que hay en estos días de verano en los distintos barrios como es el ciclo de cine en tu barrio y al barrio que llega es justamente a alto de las vertientes donde bueno está ubicada las instalaciones de CPTV y de esto hablamos con el presidente vecinal Darío Tevay el ciclo cultural que lanzó la municipalidad hace algunas horas está presente en los principales barrios de la ciudad con el parque Estancia de la Quinta, en los parques municipales, en todo lo que tiene que ver con espacios públicos y es una buena oportunidad para invitar a los vecinos a que participen, que no dejen pasar de largo esta oportunidad porque si bien se va a extender durante el año es una buena oportunidad para vernos las caras como vecinos que estamos generalmente detrás de un teléfono encerrado venimos de un periodo de pandemia que nos encerró mucho y después nos quiso liberar bastante y esto a los vecinos les hace muy bien verse, encontrarse, hablar de las problemáticas y la alegría cada una diaria que tienen en cada barrio Sí, conocerse a veces para darse una mano, ¿no? Seguro, seguro, todos tienen necesidades, todos tenemos necesidades y podemos dar una mano a quien está al lado, a una cuadra, en la otra punta del barrio o incluso en otros barrios Los vecinos tienen la oportunidad de elegir sus películas, ¿cómo se enteran que el cine está llegando al barrio? Hay una campaña de prensa con unos días de anticipación, se les da unas opciones, 8 o 9 opciones y bueno, cada barrio decide cómo lo vota, cómo lo decide, ¿no? Hay comedia para niños, hay una variedad interesante como para pasar una hora y media, dos horas de importante alegría y convivencia Además se puede llevar reposera, mate, bueno, todo lo que tiene que ver con el aire libre ¿Usted también va a estar acompañando con algún alimento a quienes se acerquen? Seguro, siempre hay una colación o algo que se pueda llegar a colaborar Eso lo realiza cada comisión, desde gaseosas, sanguchitos, algunos bocaditos se puede llegar a estar, a establecer Si la temperatura y el clima lo permiten, con mucho gusto Totalmente gratuita la propuesta, ¿no? Gratuita, la entrada es libre, no está limitada a cada uno de los barrios sino que están todos invitados a todos los barrios por la idea de esto, de unificar los vecinos de toda la ciudad Y llegamos ya a los minutos finales de esta segunda edición de CPTV Noticias Vamos a ver el clima, ¿qué va a pasar mañana, sábado? Bueno, parece que no va a llover, ¿eh? Después vamos a ver el extendido y qué puede pasar el domingo Pero mira, mañana semi nublado y la máxima, mira, mínima 19, máxima 30 grados en Villa Carlos Paz Seguimos a las localidades que llegan la señal de CPTV San Antonio